Hay un reto que debemos afrontar y que al final es una realidad. ¿Cómo manejar nuestras finanzas en casa durante esta cuarentena? Así es, recordemos que muchos son emprendedores, otros subsisten con lo que trabajan del día a día. Por eso consultamos con un experto que nos dará recomendaciones para utilizar de manera inteligente nuestro dinero mientras dura este confinamiento. Veamos. Todos estamos obligados a quedarnos en casa para frenar la propagación del coronavirus, lo que para muchos trabajadores independientes o informales implica estar sin trabajo y sin generar ingresos durante esta cuarentena. Otros se verán en la necesidad de utilizar sus ahorros para cubrir las necesidades familiares durante este tiempo. Por eso es de vital importancia cuidar lo que tenemos y el experto en finanzas nos da algunas recomendaciones. Primero, ser organizados a la hora de comprar. 1. Centralizar las compras en uno o dos días a la semana, para de esta forma evitar salir tanto y minimizar el riesgo de contagio. 2. Comprar productos no perecibles, como enlatados, granos, cereales, lentejas, arroz, que aún mantienen precios razonables y no se van a dañar tan pronto. 3. Cuidar el dinero en efectivo. Recuerden que lo podríamos necesitar para alguna emergencia. 4. Y más importante, evitar las compras de pánico. Para esto, es fundamental que establezca una lista con lo que realmente necesita en su hogar. Entre otras recomendaciones están 5. Priorizar los gastos que no puede evitar. 6. Revisar cuáles son las condiciones de pagos que han establecido los bancos o entidades donde mantiene deudas. 7. Y hacer convenios de pago para no acumular intereses. 8. Controlar el consumo de agua y luz durante la emergencia sanitaria. 9. Limite el uso de la tarjeta de crédito. 10. No realice compras de online que no necesite. Si usted está realizando teletrabajo y sigue generando ingresos desde su casa, este es el mejor momento para crear un fondo de ahorro con el dinero que no gasta en movilización, salidas con amigos o actividades de ocio en las que solía gastar. ¡Gracias!